Música ¡You are the flesh of my flesh! ¡U ¡Suscríbete! 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 UNUNENJOM DE, UNUNENJOM DE, UNUNENJOM DE, UNUNENJOM DE, UNUNENJOM DE, UNUNENJOM DE, ALSO LA ROBAT, HAI, AWVARI, UNUNENJOM DE, KUMAGENERI, NENJOM PARA KIUBAS, ANO FOILO GWELA, YA SIN TAMU, NENJOM PARA KIUBAS, ANO FOILO GWELA, Ola ya Richard, Abua Deniz, Ketena Alfred Ya Keutin kinyomo, ola pita Menyum para Keutin ya Ogiwe palam Uchiri Johnson mure ya wila Hey, 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 hey Chopiwe, chopiwe Chopwe, panyawu, ajepaela Antina meruwinyo, kijira Chopwe, panyawu, la monbetu Chopwe, panyawu, la monbetu, kijira Antina meruwinyo, kijira Chopwe, panyawu, la monbetu, kijira T 야 Rupa T ya Rupa T ya Rupa T ya Rupa Anne ya T ya Rupa Anne ya T ya Rupa T ya Rupa T ya Rupa T ya Rupa 手 Andi cha, cha cha, andi cha Yomparo bello, the moth moth, kiddy face You are the bone of my bones You are the bone of my bones You are the flesh of my flesh You are the flesh of my flesh Uyen tirungyo mojow ulangere Oulo ma tirungyo mo ADORA Wilsona James tirungyo mojow ulangere Oulo ma tirungyo marος everyo bah gula APPLAUSE We'rePIOkiro Kings섯 En Mentiación de los personajes que ten triste Sofe , en Mentiación de los personajes de la iglesia En Mentiación de los mujeres que tiene un sueño Esa También para toda la evolución Él en Mentiación funcionó Mujem, jem, tu ancho a ti no daño maquame Awa, amoria o choro ba Awa, mirara, ichili kisimo clan Tu ancho a ti no choro, amoria district Mujem, jono choro maquame Amoria district Jono choro, jono choro maquame Ngamobaroba filet Jono choro, jajore, jono choro maquame Mujem, jono choro ba Kakao megeba Kakao megeba Jono choro, jono choro, jono choro maquame Kakao megeba Ye, ye, ye Jono choro, jono choro, jono choro maquame And sisters of Mr. James, you're welcome You're welcome And sisters of Mr. James, you're welcome Chogulu For such an amazing wedding function You're welcome You're welcome Amazing wedding function Okilu haban You're welcome Kusantan You're welcome Anna Jenet A Jen Anna Fibi Lipeo Aie Nidia Skovia Aie Aie A Cole Francis Aduko Miriam You're welcome To this function To this function All the aunties and uncles You're most welcome All the aunties and uncles You're most welcome You're most welcome Nicholas Aie 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 Y yo tengopan wannabe y de tu lucha Y yo tengo con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!